Si nos vamos a las alabanzas más viejitas, hay una canción muy bonita, una alabanza muy bonita, que cuando la cantamos sin ningún sentido, lógicamente la puedes hallar muy aburrida. Pero cuando te das cuenta de la esencia de la letra de esta canción, te das cuenta de la grandeza y la maravillosa alabanza que es... Hay momentos. Amén. Hay momentos, que las palabras no me alcanzan, para decirte lo que siento. Amén. 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 Amén.